¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Resident Evil Village. Hoy vamos a ver si entramos en la zona de Morao, que está aquí al sur, pero antes de eso vamos a hacer una cosilla. Estaba viendo en el episodio anterior, y seguro que esto muchos os disteis cuenta, pero si no me equivoco, esta puerta ya no está. Mira, cuando vine a matar al pájaro azul, había zombies de esos, y bueno, como podéis ver aquí, creo que habré puesto la imagen ahora, la puerta de la cripta, que no podíamos abrir, no está. Así que, vamos a ver qué tenemos ahí, a ver si, no sé, a ver qué era lo que guardaba, porque más que nada, estamos aquí al lado. Efectivamente, esto estaba originalmente cerrado, y es la losa rota, Claudia, 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 Claudia Veneviento, ¿no? Vale, entonces, esto supongo que simplemente venimos aquí y lo ponemos en esto, y sacamos un poco más de pasta antes de irnos a por el Moro Oeste. No sé cómo se lee. Lo ha leído el Pago Oeste cuando nos estuvo mencionando todos. Pero ni puta idea, la verdad. O sea, creo que es Moro. Igual es Moro. ¿Por dónde era? Ya me he perdido. Es para allá. No tengo mucha munición de pistola. Igual debería hacer un poco más en algún momento. No sé si habrá combate aquí. Al Resident le gusta sacar enemigos cuando pasa por cosas, y además aquí ya nos han respawneado una vez. Me extrañaría que no respawnearan otra vez. Mirando que no me haya dejado nada por arriba. ¿Y dónde era? ¿Era aquí? ¿Voy bien? Voy bien. Al final de este camino. Aquí tenemos los voladores, que no los maté, así que igual siguen. Pues no. Mejor. Porque tampoco los iba a matar ahora. Y bueno, si por morarosa al menos ya nos quitamos todo esto de encima. ¿What? Ya tengo que dar la vuelta entera ahora. De hecho, hay un animal aquí. Hola. Un tiro de más. Razonable. Bueno, dos de bestia. Eso era todo lo que había. ¿Eso estaba ahí antes? O sea, aquí cuando... No, aquí lo que había eran muertos. Creo que será porque tenemos la losa y ha cambiado esto un poco. Pepe. What the fuck? Espérate. Eh... No estoy... No estoy... Igual debería estar más... ¿He invocado cosas? He oído un grito de... Sí. Uh, que viene, que viene. Vale. ¡Wow! Corre, corre. Bueno. Medio. Hostia, chaval. Me ha reventado. Eh... ¡No! Tienes que tenía más tiempo. Vale, tengo, tengo, tengo... Creo que es el momento de usar otras cosas. Por ejemplo. Por ejemplo. De esto. A ver. Tenemos... Tengo que recargar. Ah, mira. Le pillo justo saltando para el otro lado. A ver. Hostia, tío. Que duro es, ¿no? A ver. A ver. A ver, puedo matar... A los dos a la vez. Parece que sí. Mira, dejan cosas además. No sé qué ha dejado. Creo que fluido. ¡Wow, wow, wow! ¡Dios! Que alcance, macho. ¿Te mueres? No. ¿Te mueres? No me puedo creer que no tenga... ... suficiente policía. Igual no debería haber venido aquí todavía. ¡Wow, wow, wow! ¡Bueno! ¡Cúrate! Tengo otra cura. Sí. De hecho, no sé si... Creo que va a saltar. Así que... Tío, con el rifle este no corres una mierda. Ah, mira. Me ha sacado más. Estoy sin munición ya de casi todo. Creo que quiero correr. Sigue corriendo. Vamos a seguir esquivando a estos si podemos. Tengo la sensación de que lo tengo justo detrás. Ah, pues no. Estaba muy lejos. Hostia, ahora sí viene. Tío, esto no lo hace de una puta mierda. Igual las pipe bombs... Creo que tengo alguna. ¡Uh! Munición de magnum. Si tuviera una magnum, estaría guay. Podemos equiparnos esto y probar. No sé si se lo le va a dar. Creo que ha fallado. Eso sí le ha dado. Pero ahora está enfadado. Toma. Guau. Tampoco le ha dado esa. Vale, chatarra. Tampoco... Muy bien. Buenas pipe bombs. Ten. No. Tío, le va a activar ese mierdas. Bueno, a ver. Vamos a ver. Puedo fabricar cosas. Con licencia de francotirador. Más pipe bombs no. Hostia, esto me cuesta hierbas. Quiero... Voy a tener una más, por si acaso. Voy a tener una más. Estos son dos... Más munición de escopeta. Munición de escopeta aquí no me está siendo muy útil, creo. Ahí está la mina. Al menos me voy a poder quitar a esto, supongo. Eh, eh. Tío, ¿cómo no lo habéis activado? Os odio. ¿Dónde lo habéis puesto? ¡Dios! ¡De agua! ¿Hay un jefe en el 4 que es así? Que tienes que también... Que tienes que también... Bueno, no sé si le tienes que pegar como en la nuca o algo así. ¡Hostia, hostia! ¿Qué sigue? Tú, pero... Pero, chaval... Vale, puedo aguantar otro. Eh... Vamos a... Ponernos esto. Te mueres, te mueres. Menos mal, chaval. ¡Santo Dios! Tío. ¡Tío! No me lo puedo creer. Me va a matar este subnormal. Mira, un fluido químico. Menos mal. Bueno, ¿qué era lo que estaba protegiendo? Ya puede ser... Ya puede ser algo bueno. Bueno, el hacha ese ya es una... Ah, es otro cáliz. De otros fundadores, supongo. Liberada de los confines de la carne, ahora camina en el Valle de la Muerte. Tío, me he quedado sin nada. Sin nada. Y esto... Vale, esta es la casa que ahora está cerrada. Madre de Dios. O sea... Uf. Bueno, vamos a vendérselo al duque. Mira, de todas formas, si es uno de los cuatro fundadores. Entonces hay dos cálices más. Supongo que otros serán... Supongo que serán los... Los dos de... Los que quedan, vamos. El de Heisenberg. Que no sé si será el caríbal o sea el que está debajo de la fortaleza. Supongo que es el que está debajo de la fortaleza. Y... Y el de debajo del castillo o algo así. No sé cómo se llamaba. No sé qué, del río. Supongo que ahí será donde están los... Los otros dos cálices. Y me imagino que cada uno costará más que el anterior. Porque... Como todos tengan un bicho de estos... O sea, la... Lo que acabo de sacar... Me lo voy a gastar en... En munición, básicamente. Ahora mismo. Si es que puedo comprar. Porque además creo que ya compré. Es que me ha dejado... En la mierda. Podría haber esquivado alguno de los ataques. De hecho, el último que me he llevado... Los últimos dos... Eran muy fáciles de esquivar. No sé conmigo por... Por imbécil. ¿Dónde está...? Ahí. Me había forma de empezar. A ver. 30.000 el hacha. El cáliz vale menos que el hacha. Nice. Ah, pero además hemos sacado bestia. Así que igual puedo hacer algo. 48.000. Tenemos... Casi. Casi. Me habría venido bien tener eso antes. Vale, vamos a comprarnos la munición de escopeta. Las 15 que tiene. Son 15.000, pero con todo el dinero que tengo... Vamos a comprar... Los 10 que tiene de estos. A ver, tengo... Tengo una mina en el inventario. Creo que debería haber comprado esto. Y esto. De hecho... Voy a comprar ambas cosas. ¿Viréis? ¿Para qué? Porque así se las vendo. Y deja de... Espero. Deja de darme por culo con el... Con el... Oh, tengo cosas nuevas. Porque... Casi no me aparece como si fueran nuevos, ¿vale? Puedo volver a comprar, pero ya nuevos no son. De hecho... Esta es la otra escopeta. He vuelto a venderla esta, ¿no? Sí. Vale, no la tengo. No sé qué... Ha habido un momento de confusión. Porque pensaba que... Vamos a guardar en otro sitio. Pensaba que... Que había vendido una de las pistolas. O sea, la pistola que uso ahora. Que no tengo munición. Y vamos a ver... No. ¿Qué? ¿Qué he vendido entonces? ¿No he vendido la Samurai Edge? Ah, igual al cambiar de página... He dejado de venderla. Vale. Bueno. Curiosamente, la Samurai Edge... No la puedo mejorar. Así que... Sí, se ha quedado aquí. Vale. No lo sé. Yes. Entonces ahora la puedo volver a comprar, pero ya no aparece como nueva. Espero. Vamos a ver. Voy a intentarlo otra vez, porque esto es algo que me raya. Cada vez que vengo aquí... Vale, ya está. Ya no me sale que es nuevo. Ey, tengo algo nuevo. ¿Qué es? A Samurai Edge. Vale, gracias. Vamos a inventar un poco... No, tenemos sitio para cosas, pero... Pero a ver, no tenemos fluido, así que lo primero que voy a pillar... Y voy a pillar un poco de munición para pistola. Y por el momento ya, con esto deberíamos tirar. Estoy seguro de que entrando en la nueva zona encontraremos un montón de munición. Además parece... Parece que hay como algún sistema dinámico de... Nada, por aquí tengo que ir por aquí. Como algún sistema dinámico de tesoros, vamos a decirlo, de loot. Parece que cuanto menos munición tienes, más munición encuentras y cosas así. Así que... No deberíamos tener... Yo creo muchísimo problema. Pero bueno... Claro, y ahora entiendo que esté todo esto lleno de los mocos estos. Porque originalmente esto no estaba, ¿no? Siento que los mocos van a ser cosa del... Del moro este. ¿Tenemos algo por aquí en alguno de estos sitios? ¿La aguja en este pajar tal vez? ¿No? En plan... O han dejado algo... O sea, es igual. Vamos a volver a este pueblo... Al menos una vez más. Entonces, estamos yendo al molino. Por algún motivo. Bueno, ahí está el molino. Vale, entiendo que vamos a tener que limpiar esto para entrar. ¡Oh, hay cerditos! Vale, esto lo podía romper así también, ¿no? Supongo que técnicamente podría llevar... O sea, podríamos haberme quitado ya el cuchillo. Y llevar... ¿Cómo se llama? Laza granadas, por ejemplo. Uf, uso esto. Es un poco caro, pero... Vale, no voy a usar pistolas. Lo que pasa es que estos... Cuatro balas, ¿vale? O cinco. Bueno, todo lo que acabo de sacar. Está ya, está ya. Ahí tenemos aquí una casa. Con un punto de guardado. Supongo que podemos. Ascensor para el... Ah, que es por aquí por donde vamos a tener que ir. Vale, vamos. Foto animal extraño. Ah, este ya lo matamos. Este es el... El cerdo que estaba donde. La casa de Luisa. Ah. Laboratorio. Lo cerro. Y esto era... Lo que nos dejaba entrar los pollos. Vale, entonces aquí esto será... Tendremos... Oh. Ok. Bueno, hemos encontrado el laberinto. Tenemos... Ya sabemos dónde está. Lo voy a usar. Aunque no puedo hacerlo simplemente para dejarlo marcado. No sé si tienes que hacer eso que acabo de hacer. La verdad creo que con acercarme ya habría bastado. Pero bueno. Vale, entonces tenemos que entrar aquí y bajar al Reservoir. Que entiendo que es el... Pantano del pueblo. Que le da agua al pueblo. Y cuando digo pantano me refiero a... Embalse. Embalse es la palabra más... Más elegante supongo. Es una mina. Bueno, creo que estamos cruzando la... La montaña o algo así. No sé por dónde saldremos. Estamos bajando un montón. Ha cambiado hasta el color de pronto. Esto. A ver. Está un poco oscuro. Vale. Por ahí tenemos puerta. Y por aquí también. Pero esta parece que es de estas. No sé si tenemos... No, es de seis, ¿no? Está cerrado por dentro, de hecho. Pero es de seis. Hay... Tesoros por ahí. Supongo que volveremos por ahí después. Y con esto saldremos más rápido. Es una mazmorra de Skyrim. De estas que vuelven sobre sí mismas. Esto me recuerda un poco al... Al final del siete. Ah, por aquí tampoco puedo. Aunque esto es... A ver, yo... ¡Oh! Ahí, optimizando. Lo que no tengo... Me acabo de dar cuenta. Ah, sí, tengo. Tengo un montón de munición de escopeta. Como un montón. Un poco de munición de escopeta. Suficiente para matar... Alguien. Supongo. A menos que sea otro... Otro tipo como el que me acabo de encontrar. ¿Por qué hay una alfombra aquí? Por aquí... Ah, pasan dando. ¡Oh! Está ahí. Viendo la tele. Más o menos. Bueno, pues nada. Nos vamos. Nos vamos. Ethan, nos vamos. Mother Miranda. If it's for you... I do anything. I'll just be taking this. Wait, wait, wait. What do you doin' with... Mother's special child? She's not hers. ¿Tú tienes algo que decir? ¿Qué significa, madre especial? ¿Moder? ¿Quién quiere su bebé? No te lo conozco conmigo. Espera, espera, por favor, si te lo tomas, los otros van a rirme a mí. Pero si yo lo haré mejor que eso... ¿Por qué me preocupes? Espera, solo un poco más, por favor. ¿Qué es tan divertido? ¡Ah! ¡Tú eres estúpido! ¿Te hablas demasiado? ¡Hehe! ¡Hehe! ¡Está terminado! ¡Yo plumbé el camino! ¿Qué? ¿Tú? ¡Esto es mi territorio! ¡No te lo dejaré! ¡Date! ¡Date! ¡Fraig! Ok, ¿y no puedo salir por aquí entonces? Creo que me duele de ropas. ¡Ha dicho algo! ¡Que me da! ¿Lo llevo conmigo entonces? ¿Sí? ¡Me llevo los brazos de Rose! La verdad es que esto no me está impidiendo mucho irme a ninguna parte. Me temo. Pero bueno. Lo que iba a decir... Es que ha dicho... Que lo necesita para... ¿Su hija? O sea, necesita a Rose... Para subir el... ¿Cómo se ha convertido a Rose en otra persona? Bueno, nosotros no. Pero la ceremonia esa que están haciendo... Me imagino que es aquí donde... Nos hemos dejado algo. Ajá. Comerción de pistola. Uy. Vale. Eso era todo. Ah, estamos justo debajo del laberinto. No me ha dejado algo ahí atrás. Eso, pero... Espera. Por aquí, ¿no? Me he dejado... Ah, igual es... Vale. Vamos a dejarlo. Porque me parece que eso era... Será aquí dentro. Donde estaba viendo la tele. Igual podemos entrar desde otro sitio. No me ha parecido que hubiera nada en las escaleras. Vale. Entonces, ¿saleemos por aquí? Esto es fuera ya. Hola. Ah, el molino. Vale. Pues eso no se me ha dejado un poco loco lo de... Rose. Joder. Es que es un juego muy bonito. O sea, sé que lo estoy diciendo mucho, pero... Es que joder. El motor este que usan y... Y bueno, luego también el... Cofre. Ese cofre. No es este cofre. Comerción de escopeta. ¿Puedo ir? No puedo ir. ¿Cómo voy ahí? ¿Puedo ir con el barco este? Lo vamos a mirar aquí primero. ¿Qué algo habrá? Deja la llave de la barca en la cabaña... Deje... No. Deja la llave de la barca en la cabaña de la mina. Hans está muerto. Acabó... Se acabó la pesca por un tiempo. Y que quede claro... Su muerte no fue un accidente. Se lo trae un pez gigante. Barco incluido. Está aquí. La llave. No es esta la cabaña. O sea... No he pillado, ¿no? Una llave. O le he pillado y no me he enterado. O sea, tenemos llaves, pero no tenemos la llave del barco. Esto es la llave. Es... Bueno, ha dicho la mina. ¿Es allá atrás? Vale, lo que decía es que este tesoro que hemos visto aquí no es ese. Es el arma oculta de... O sea, la magnum. Ojalá. Un lanzamisiles también estaría bien. Vale. A ver. La cabaña. Estoy confuso. O sea, aquí es donde nos ha... Nos ha encerrado. Igual podía entrar y no me he dado cuenta. Igual puedo entrar ahora. Dar un saltico por aquí. Vale. Eso no hace nada. Así que no es aquí. ¿Qué demonios? ¿Dónde...? A ver, tiene que ser obvio. ¿Dónde está? No creo que... Voy a volver a mirar lo que dice el texto. ¿Qué? Pues he hecho la cabaña. De la mina. Y claro, yo he pensado, digo, joder, pues... Esa, ¿no? La que está vos. Está justo a la salida de la mina. Tendría sentido. Pero igual no tiene sentido. Igual... What? What? O sea, esto lo he visto antes, pero... Interactuar. Podría romperla si me golpeó con algo. Esto debe ser la mina. Hierba. Bien. Me decía falta. No sé por qué me agacho. Vale, que son lícans de estos, ¿no? ¿Cuántos son? Y hay uno. Mira. Buena esa. Bueno. No podía apuntar. Fluido químico. Y otro. Nice. Ah, ya ahí va a estar. Esta va a ser. Vale, vamos a limpiar esto primero. A ver, cuando... Cuando llegue a estos sitios, obviamente vamos a tener que entrar ahí. Esta es la cabaña de la mina, entiendo. Y ahí dentro estará la llave. Pero cuando llegamos a estas cosas... A mí me gusta... Limpiar primero el exterior más que nada, porque luego suele pasar. Yo qué sé. Que cojo la llave y van a salir más. Y van a liarse. También da igual, porque los voy a matar a todos. Pero... Si salen. Vale. Tenemos entrada de atrás. Y tenemos eso, que está cerrado. Vale. Tenemos unas pocas balas extra. Y... Estaba mirando a ver si había algo aquí en el árbol amarillo. Ya sabéis. Y aquí. Estaba la llave. Efectivamente. La llave de la barca. Esto los detendrá. Hostia, es de los... De esos. No sé si me han visto todavía. Vale, sí. Hostia, ¿por qué he entrado aquí? Soy mongolo. Ah, no. Mira. Ha decidido venir por la puerta también. Qué majo. No ha tenido el efecto que esperaba. Creo que hay otro fuera, así que... A ver, ¿puedo matar a aquel... Para que no raye? Sí. Hay otro más. Hay polvo ahí. Que me he dejado. ¡Oh, no! ¡No! No, la recarga. Nice. Los headshots. Pero sí. Ha habido un momento ahí de... Disparar desde la cintura. Esto es un poco... Mala idea. Vale. No puedo recargar. No sé por qué estoy intentando recargar. Está en plan... Al pecho. Muy bien. Corre, 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 corre. Venga. Y tú, no sé. No sé qué hacerte. Supongo que escopeta. Tengo que volarle... Eso. ¿No? Voy a hacerle un poco más de daño... De lo que le estoy haciendo. ¿Viene eso o qué? No sé qué has hecho. Todo se ha centrado. ¡Hostia! What the fuck? No lo he visto. ¿Ha ido por dentro? ¿O simplemente estaba ahí... Mimetizado con el entorno? Al fin. Bueno. Ya está. Deja. Ya. Ya. Madre de Dios. Me estaba escurriendo la silla y todo. Vale. Hemos conseguido pólvora aquí de alguien. No. Es ahí fuera, ¿no? Esto es la pólvora. Ay. Ha sido un combate un poco desastroso. Los headshots... O sea, la cosa es que... Fijaos qué punto de mira tiene esto. ¿Vale? Si está muy, muy cerca... Puede volar la cabeza. Pero si no tienes que apuntar. Lo que pasa es que con esto es como... Está bien a cabiciar. Supongo que es la cosa. Vamos a hacer más munición de escopeta. Más munición de francotirador. No puedo hacer más munición de esto. Y no voy a hacer más fluido químico por el momento. Porque luego pulso control para agacharme. Me curo. Y es algo que no he arreglado todavía. No he cambiado. Y... No voy a cambiar. Vale, no podemos ir por aquí. Vale, ahora podemos ir al barco y ya está. Todo esto está despejado además. Uff. Nice. Espero que no nos salgan más ahora de vuelta. Me ha hecho gracia poner el... O sea, no sé. Que pudiera poner la... La barricada esa. Que no hacía nada. Pero aún así ha hecho que el grande se dé la vuelta. En lugar de simplemente venir y matarme. ¿Cuál? ¿Dónde? Ah, coño. Habrá otro más, ¿no? Sí. Balas. Y desde ahí arriba. Ah, puedo pillarlo desde aquí. Que ha dejado. Ha dejado algo. Es lo malo de usar el rifle este. Que veo que ha dejado algo. Es fluido además. Habría venido bien. Bueno, tengo uno. Vale. Pues vamos a ver si podemos pillar este cofre. Vale. ¿Cómo se controla esto? ¿Lo muevemos nosotros? Sí. ¿Podemos ir...? ¿Podemos ir aquí? ¿No? Vale. Bueno. No podemos ir ahí. Muy bien. Pues nada. Pues... Hola. Se rompe el juego. Supongo que igual tenemos que dar toda la vuelta al pantano este. Al embalse. Por ahí tampoco parece que pueda ir. Pero mira. Por si acaso. Te controla un poco raro. ¿Vale? Porque tiene... Como en cuanto paras de pulsar adelante. Se para en seco. Lo cual no es como funcionan las barcas. Pero bueno. La verdad es que lo hace un poco más cómodo. Supongo. Venga, como mola. Vale. Esto debe ser... La presa. ¿What? ¿Cuándo fue eso? No sé. Pero no vamos a ir por ahí. Bueno. Que... Ya lo imagino. Sí, sé. Es... Va a ser morado, ¿no? Como en la intro. Murciélago era Dimitresc. Dimitresc. Como lo llaman en el juego. Eh... La cosa esa de... ¿Qué era? ¿Era como una araña? Lo que era la... La de las muñecas. La Beneviento. Y este es el pez, ¿no? Que le dio una... Una... Escama. Para comer a la niña. Vale. Esto no va a ninguna parte. Parece una... Una minicueva aquí. ¡Qué bonito! ¿Son peces? Pescado. Me he matado un... ¿No lo he matado? Dos pescados. Y... Hay otro más. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has sobrevivido a un disparo? Dos pescados más. ¿Solo eran dos? ¿Solo eran dos? Pero hay más cosas. Hay más cosas. Hay más cosas. ¿Será algo que brille? Es algo que brille. ¡Hostia! Eso ha sonado a... Cristal Grande. Nice. Y ahora sí. Es que... La luz de este juego. Tío. Qué bonito es. Coño. Luego ya... Hay otras cosas que son ya la cuestión de estilo. Por ejemplo. Hay gente a la que no le gustan los personajes así ultra detallados y eso. Porque sobre todo la animación facial está muy bien. Pero al mismo tiempo... Está ahí como... Un paso alejado, ¿no? De actores... Normales. Y como que no vas... Súper, súper, súper sincronizado con la voz. Y queda un poco... Incómodo a veces. Pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Y hemos encontrado como el de la... ¿Qué es eso? Chris? Esa no lo entiendes. ¿Cómo que no te concierne? Eso no es lo que has hecho. Oh! No estoy en buen sitio dentro del agua, creo. No. 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 No tengo tiempo para esto. Hazlo. Miranda... está preparada. ¿No? ¿Miranda envió a ti para deslizarme? ¡Eres patético! ¡No, no, no! Distancia. Distancia. ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hablaste? ¿Cómo está lo que lo haces? No puede controlar a ser un pez, vale, igual me aparto de esto. Me hace un poco inestable el señor este. Ok. Vale, salta solo. Voy a decir, voy a saltar, pero luego he pensado que no hay un botón para soltar. Ya está. Bueno, iba a mencionar durante la escena, y lo he mencionado un poco, pero Chris siempre lleva el collar para arriba de la gabardina y es una cosa que me hace mucha gracia. En la clínica de Moro. Era, o sea, sería un doctor en su día. Mirad, voy a romper esto desde aquí. Nice. Hay dos molinos. Tengo que ir a este, supongo que es el que está aquí, ¿no? Esto es donde acabo de estar. No es donde acabo de estar, esto es otra cosa. Vale, vamos a ir ahí arriba primero, antes de... Ah, y tres molinos. Este está parado. Vale, entonces la salida está bajo el agua, entonces entiendo que vamos a tener que... Sí. Gatehouse. Caseta. Vale, vamos a tener que... Vaciar esto. Están qué? Vale, vuelve solo. Y por suerte tenemos la solución aquí, al puzzle. No pone nada. Pero aquí tenemos, obviamente, eso. Y... Vale, hay que girar no sé qué primero. Hay que girar... Hay que girar todos los... Los cuatro... Estos, ¿no? Y entonces después le damos a esto. A ver, manual de operaciones de la presa. En caso de vida abundante es posible que la vida acuática se vea amenazada. Se aconseja que drene el agua sobrante siguiendo estos pasos. No muevan los bolinos con una manivela para que haya electricidad en la caseta. Baje... Baje un interruptor de la caseta para abrir las cruces de la presa. ¿Qué estoy oyendo? No puede ser. ¿Qué haces todo aquí? Tío, vuelve a salir aquí. Que no quiero gastarme 54.000. A ver, ¿puedo comprarlo? Simplemente tenerlo en el inventario porque no creo que vayamos a estar limitados por eso. No puedo mejorar nada. Más pollo. Más pollo. Pescado, bestia y carne de calidad. A ver, espera, espera. Velocidad de movimiento aumenta permanentemente. Produce en gran medida el daño al bloquear. Creo que voy a mejorarme esto primero. Porque casi... No bloqueo. No creo que vamos a... ¿A que no tengo pescado de prim... Nooo. No. No. Espera, ¿puedo hacer esto todavía? Todavía puedo hacer esto. Menos mal. Thank you. Now to cook. Casi la cago. Que no tengo... Creía que tenía ya el pescado, pero... Pero no. Claro, el pescado es el que me falta. Chorba de porc. Potaje sabrosísimo cocinado con carne de calidad de una criatura autóctona. Produce en gran medida el daño al recibe al bloquear. Ah, los que quiero son estos dos. Buah, ya los estoy sin pescado, tío. Bueno, no sé. Imagino que habrá suficiente para todo, pero... Ya, podemos guardar. A ver. Que podemos ir por detrás también. ¡Ajá! Letrina. Lo mejor. ¿Cuál? Cuando hay prisas. Me han dado un logro y se ha parado el juego entero. Para darme el logro. Fluido, muy bien. Momento. Entonces, he subido aquí derecho. Estoy mirando. He subido aquí derecho. Entonces, ahí abajo había algo. Porque pensaba que por abajo sería para continuar. Pero igual por ahí abajo simplemente no puedo hacer nada. O sea, creía que igual podríamos subir a esto, pero... No, vale. Por aquí no puedo... Me pregunto si habrá un easter egg como en el del 4S, ¿no? De disparar al agua y que... Salga el super pez y te coma. Igual aquí puedes hacer que salga muro. Vale, entonces tenemos que alinear los... O sea, tenemos que ir básicamente a los 4 molinos, ¿no? ¡Pollos! ¿Había algo para que no necesitara solo pollo o no? A ver. Fragmento de cristal. Hostia, tengo cosas que vender, se me ha olvidado. Chatarra. ¿Había algo para que nos sintiera falta solo 3 pollo? Creo que no, ¿no? Que necesito ahora carne de bestia también o alguna cosa de esas. De hecho... ¿Por qué he puesto los ispes, caos, hoy imbécil? ¿Te estás rascando el culo? Bueno, no tenía suficiente bestia. No tengo suficiente bestia. Pareces tú una bestia más. Vale. Vale, bueno, ya lo encontraremos. Aquí hemos matado todos los pollos, ¿no? Sí. Siento estar dando vueltas, pero... Es que una mejora de vida me vendría... Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Pistola. Munición. Vale. Dinerito. Ahora giramos eso. Voy a mirar bien. Voy a mirar bien... El interior también. Ah, por ahí bajamos. Vale. Lo le damos. What? Nice. ¿Seriously? Pero sí. Vale, estaba viendo porque esta rueda de fuera me resultaba familiar. Pero bueno, parece que tenemos... O sea, que conseguiremos la forma de abrir los pollos. No solo los pollos, también lo del laboratorio, ¿no? Los pollos del pueblo y el laboratorio ese que hemos encontrado por el camino, que tenía una puerta que también estaba cerrada con eso. Lo bueno de jugar episodios un poco más largos para este juego es que al menos me acuerdo de lo que he hecho en este mismo episodio generalmente. ¿Me he dejado algo aquí? Bueno, no sé. Me he dejado algo en nombre marca. Porque no se considera una habitación. Vale, ¿qué hago? Voy por aquí. ¡Tengo que ir por encima del agua! Vale. Ah. Vamos a pasar corriendo, si no te importa, Ethan. ¿O no? Vamos a no correr. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo ha pasado por aquí? Entiendo que esto es un juego de timing. Y que ahora quiero cruzar por aquí y voy a volver a salir. Ahí está. Mientras no venga aquí, puedo simplemente cruzar. ¿Puedes atacarme aquí también? No parece. ¿Cómo llegó hasta ahí? No voy a romperlo todavía porque luego... Esto es para empujar. ¿Qué logro con esto? ¿Qué logro con esto? Adiós. Vale. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué da tanto asco? No, ya. Ya se ve que... Vale. Esto mueve los azules. Y ahí tenemos el naranja. Podemos llegar hasta aquí. No, solo tenemos el naranja. Entonces tengo que ir rápido, ¿no? En plan... No. Así. Bueno, no sé. Ha sido un poco raro. Vale. Y esto tenemos el naranja y azul. Hostia. Vale. Si no dura mucho. Y este es el amarillo para ir por ahí. Balas de magnum. Gracias. Solo necesito una magnum. Por favor. Please. Vale. A ver. ¿Cómo hago esto? Supongo que el amarillo será el que más dure. Entonces ahora le damos... A este y a este. Y cruzamos corriendo. Madre de Dios. No, no, no. Vale. No, no. Había cruzado ya, tío. Me ha robado el juego. No puedo creerme que esta sea la primera muerte. Vaya robo. Ya estaba pisando la siguiente plataforma. Tengo que volver a hacer... Bueno, mira. Por suerte. Tampoco... De hecho, vale. Me he dado cuenta de una cosa. Estoy siendo una bala de magnum. Te... No te deja seguir. Hasta que no está suficientemente levantado. Así que... Vas a intentarlo otra vez. Corre, 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 corre. Vale, ahora sí. Puedo cruzar por aquí sin que me... ¿Cómo? Sí. Guay. Bueno. Bueno. Ah, mira. Eso era lo que vi antes. Vale, la cola no me hace daño, al menos. Claro que sí, hombre. Vale, quiero cruzar hasta ahí. Vamos a ver si podemos... Baitearlo o algo. Vale, ahora. Te imagino que volverá a aparecer aquí. Bueno, no importa. Ok. Ah, mira. Otro de estos. Me está haciendo gracia. Lo que pasa es que esto es un poco lioso. La cosa es que el juego solo te deja ir por un sitio. Así que eso está funcionando para mí. Este no es el que he empujado antes. Tiene que usarnos encima, qué asco. Y dentro. Sí, ¿no? He entrado por ahí. Y he subido aquí y he empujado uno. Y ahora hay otro. ¿Cómo? Bueno, en fin. No sé. Bueno, es a lo que me refiero, ¿no? El juego te lleva solo por donde tienes que ir y menos mal. Porque no... O sea... Pero esto me está resultando un poco confuso exactamente lo que estoy haciendo. Imagino que si lo viera desde arriba, vale, en un plano, pues tendría todo sentido. Tenemos que ir por ahí. Oh, mirad este plato. Qué bonito. Algo más que quiere aquí, aparte de las escaleras, ¿no? Está como muy intenso, pero no está pasando absolutamente nada. ¿Esto qué es? Ah, esto va a levantar esa curva de ahí. Ah, es un barco. Buena, Ethan. Gracias. Eh... Querré entrar ahí. Ethan, por favor. El brazo. Vale. Y esto se va a la mierda, ¿no? En una de estas. Vale, teníamos... Teníamos tiempo de sobra, a pesar de que la mitad de los ataques no entrasen. Vale. Bueno, pues estamos en... En otro molino. Este lo podremos mover, al menos. Ah, igual de este me puedo llevar la... Cosa. Es que da bastante asco el bicho este. Mola, mola bastante. Vale, si me puedo llevar la manivela y la puedo usar directamente, supongo. Y esto... Ah... No, no sé. Vale, tenemos la manivela, pero la quiero usar. ¿No? ¿No puedo usar la manivela aquí? O sea, esto... No puedo trabajar de esta manera. No. No, desde luego no. Ah, y ahora puedo usarla. Vale, no sé si ha sido por tiempo porque he ido al otro. Todavía tengo el daño de... De esto que no me he curado. Porque creo que puedo llevarme una hostia más. No, tengo que ir para el otro lado, ¿no? Me está yendo solo. Pero esto no parece... Ah, he movido todo lo de arriba. Vale, he movido la parte de arriba. Entonces ahora sí. Ahora puedo subir por aquí. Entonces, ¿qué hacen esas escaleras ahí abajo? ¿No tiene...? O sea, esto es uno para indicarme a mí, el jugador. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Eh... Mmm... Oh. Oh. Nice. Vale, se ha calmado un rato al menos. Está muy pesado, muy pesado. Ah, este es el primero, ¿no? He vuelto atrás. Era... Lo tengo que activar los otros dos. Igual el único que estaba desalineado era este. No, el segundo también estaba porque lo hemos tenido que mover. Igual los otros dos sí están alineados. Vamos a ver. Ok. A ver... Eso es... Esto demuestra que hay electricidad. Es la forma en la que funciona normalmente la electricidad. Las líneas eléctricas. Cuando tienen un montón de chispas es que está funcionando correctamente. Tengo... ¿Cuántas hierbas tengo? Tengo dos. Voy a curar. Creo que puedo aguantar. Lo que voy a hacer va a ser guardar primero. Voy a hacer una horita. Pero me imagino que estamos cerca de... Ah, vale. Tengo que poner los mismos colores. ¿Puedo cambiar tal cual? ¿O es un puzzle horrible? Ah, vale. Blanco... 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 Ese no lo puedo poner. Ah, entonces... ¿Será que está como torcido? Sería este en naranja. Este sería azul. Blanco y azul. Sí. Nice. Entonces ahora podemos darle a esto y... ¡Vamos a vaciar el embalse! ¡Yeah! ¡Eso es, Ethan! Busco una salida. Claro, la salida está bajo esto. Entonces ahora puedo acercarme. Ah, por eso estaba esa parte de allí. Vale, vamos a guardar antes de bajar ahí. Para no rehacer ese puzzle. Me ha costado tanto. No, vale. No tengo que repetir la escena y eso. Aunque... What? Tío, qué asco. Has dejado el estanque y queda... Puto asco. Bueno, en realidad esto no creo que sea culpa. Madre mía. Todos los peces muertos. Todo esto era evitable. ¿Qué tenemos aquí? Dinero. Mira, si tengo que matar ahora al bicho este... Y me va a costar tanto como el... Como el del hacha de antes... Puedo hacer esto. No sirve para nada, pero puedo hacerlo. Más te vale darme la magnum. La magnum, por ejemplo... 9 de octubre. Es un día soleado. Madre Miranda me trajo 5 aldeanos tal y como le pedí. Los puse a dormir con algo de líquido y les metí cadou en el estómago. Estoy muy emocionado por ver como el cadou crece en sus barriguitas. Oh, qué bonito. 2 de octubre. Hoy se ha nublado. 4 de los de la aldea estaban muertos esta mañana. Uno es casi un licán. Lo he enviado a mi laboratorio en la montaña. Al otro sitio. He vuelto a fallar. Nuestra madre necesita un anfitrión fuerte, pero no puedo dárselo. Necesito más aldeanos. Un anfitrión. Para su hija. Cargador de gran capacidad para nuestra... Pipa. Vale. Tenemos 9 de 31. 17 de 31. Tendría que haber gastado primero las balas y luego... Darme 17 balas. Poniéndomelo en lugar de recargar. Y ya. Eh... Vale. Antes de bajar ahí... Llávanme, eh. Llávanme. No tengo pólvora. Bueno. Igual tenemos cosas. Pero esto tiene pinta de que... Bueno. Vale. Esto está bloqueado. Mezco de pistola, chatarra y fluido químico. El fluido químico tal cual es lo que uso. No, esto es medicamento. Fluido químico y hierba. Vale. Puedo hacerme dos curas. Pero sí. Esto tiene pinta... Tengo que darlo al de dentro. Ah, mira. Munición de escopeta. Estupendo. Corre. Corre. ¡Hostia! ¡Como que no corra! Ah, mira. Explosivos. No sé dónde estás, pero... ¿Puedes acercarte aquí un momento? No sé por qué estoy usando la pistola en esta situación. No, no, no quiero. No, no quiero ver lo que sea que estás haciendo. Esto es para cubrirme, ver si hace algo asqueroso. ¿Habrá más explosivos? Aquí hay otro. Y aquí tenemos más cosas. Vale, estoy un poco jodido. Así que... Vamos a ver. Hay más mapa. Me he dado cuenta que hay más mapa para la derecha. Vaya. ¿Por dónde está yendo él específicamente? ¿Qué hace ahí arriba? Está yendo yo ver ácido. ¡Qué asco! ¿Qué coler esto a mierda? Vamos a quitarnos eso. Que veo que voy a estar jodido si no. Y esa. Baja aquí, baja aquí. Ah, mira, tenemos... O sea, solo le hago daño cuando... Pasa eso. O sea, que se abre y demás. Tengo que abrirlo con explosivos. Ah, mira. No sé si hay más explosivos. ¿Cuántos uso? ¿A tres? Ahí tenemos más cosas. ¿Está haciendo yo ver? No, solo me estaba echando la raba más larga de la historia de las... Tengo... ¿Me han dado explosivos a todo esto? Tengo unos pocos. Igual... Igual un boss de estos es apropiado. ¡Guau! Me muero. Me muero y no tengo... Esto. No, ni basta ni hostias. ¿Qué estás haciendo? Mira, otra vez sin esto. No es mal que no estoy allí. Minas. Ah, puedo usar minas para... Puedo usar minas. No lo había pensado. ¿Cuánta vida tienes? Tío, esto... Esto en infernal... Bueno, infernal. Ya lo entendéis. En más difícil. Debe ser... Espera, espera. Respeta, no si te mato. No, 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 no. Mala gente si hacen eso. Va a ser llover, ¿no? Subido del tejado. ¡Uf! Vale, tenemos que hacer que pase por esa mina. Y probablemente debería usar esto en lugar de la escopeta. Gracias, Ethan, por tu input. Taida, mira. ¿Qué haces? Bueno, voy a ponerte otra mina por aquí. Pues total, si luego no la usas... ¡Tío, no! Tío, me estoy quedando sin explosivos. Ya no tengo munición de eso tampoco. Tío, no sé qué quieres que te haga. Ya... Igual no debería haber usado todas las granadas así. Me parece que igual me mata otra vez. Que no me puedo creer que ese... Que este sea específicamente... El enemigo que me va a matar dos veces, además. Ah, no. Eso ha contado. No, 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 no. Recúbrete, Ethan. ¿Qué? Tío. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No me lo puedo creer. No me puedo creer que este... No me lo puedo creer que he morado. O sea, el que me había matado dos veces. Una, porque me ha tangado el juego. Porque me ha quitado la plataforma de los pies. Y la otra, por esto que acaba de pasar. Vale, vamos a usar los explosivos menos. Vale, en lugar de simplemente dispararle el lanzagranadas todo el rato, lo que voy a hacer va a ser asegurarme que sale y entonces le pego con el rifle que hace más daño, ¿no? Y... Y eso. Madre mía. A ver. ¿A qué le puedo pegar con esto tranquilamente? No quiero nada tuyo. Vale, sabes, por ahí. Ahí tenemos... Un barril. No sé dónde estás. Vale, otro barril. No puede ser. Le he dado todos a él en lugar de... En fin. Me viene como una exhalación. A ver. Un barril. Lo tengo detrás. Menos mal, tío. Que iba a pasar otra vez. Vale. Ahí sí le he dado. La primera no le he dado. O sea, le he dado a... Al pez. Que creo que no cuenta. No sé. Tengo la sensación de que me estás culpando de algo. Vale. Hay otro explosivo allí. Hay otro explosivo allí. Se ha arrepentido, ¿eh? Baja aquí. Pez. Aquí. Vale. Esta le he dado todo. Y a partir de ahora me toca escopeta. Ahí se había puesto a dar vueltas. Igual tendría que haberle reventado. No sé. No sé. Se ha buggeado. ¿Qué haces? ¿Qué por eso está pasando? Mírame. Me ha puesto súper gordo. Pst. Vale. Eso no funciona muy bien. Creo que me está intentando vomitar encima. No sé si esto es como su última fase o algo así. O sea, igual estaba cerca de matarlo antes. O se ha puesto fino otra vez. ¿Dónde está? Está. Vale. Se ha cambiado. No tenía cargada. No. Vale. Me está vomitando normal. Creía que el Watchtis era que iba a echarme la superraba otra vez. ¿Dónde está? No. No, de hecho Vamos a usar las minas otra vez Que esta vez me han caído menos Mierda Antes no me han caído dos minas O algo así Más Que he usado cuatro Te he dicho más asqueroso, en serio Mira que conveniente Yo no activo minas Vale, esto decía Tres balas No me lo puedo creer, tío O sea, no voy a poder Creo que demonio está pasando aquí Vale, puedo hacer más fluido Puedo hacer minas Es lo único que puedo hacer Puedo hacer proyectiles cegadores Pero No lo veo muy claro Voy a tener que matar con la pistola Está quejándose Bastante Toma No Ah, bueno Le he matado la mira Madre mía Bueno No puedo con Izan Izan es increíble Con sus comentarios Vale, voy a mirar No sé si me he llevado todo lo que había Tío, o sea Fijaos que inventario de mierda me ha quedado Bueno, tengo un montón de munición de pistola Igual podría haber matado a disparos de pistola La verdad Cuando Cuando eso En lugar de gastar tanto Vale, por ahí vamos a tener que subir Supongo No sé si me ha gustado mucho este combate Pero bueno O sea Está bien Está bien Un poco más Complicado Eso sí No sé Creo que lo que pasa es que no le puedes hacer daño Bueno, no sé Porque la mina lo ha matado Sin estar Fuera Vamos a decir Pero desde luego parece que Hacerle daño es pegar en el En el señor ¿No? Que es Ha pasado un poco lo mismo que a Que la Dimitrescu ¿Cómo sabes que esto es la salida, Izan? Para ti esto podría ser Una cueva Es la salida Igual es una cueva que no va a ninguna parte Igual es una mina Igual aquí la gente simplemente venía A sacar minerales ¿Vale? ¿Por qué deduces que es la salida? ¿Dónde nos saca esto? Ah, el laboratorio No al laboratorio Bueno, sí O sea, no al laboratorio y laboratorio Sino A donde estaba el Eso es Aquí es donde le hayamos visto que estaba viendo la tele Y esto es Ah, esto es un K-Dow ¿Qué asco? Tal vez Y esta es la llave que nos hace falta para La otra cerradura Eso es ¿Este está sellado para mí? ¿Este son más que yo pensé? ¿Quién es eso? ¡Oh, ven! Nos conocimos un poco hace No, era lo que realmente importa Esa es la última mierda en mi camino ¿No? Tienes que luchar. Te daré eso, Ethan. Pero ¿qué es el plan cuando tienes todas las cuatro flasques? ¿Qué estás tratando de conseguir? Puedo darles una mano. ¿No tratando de conseguirme de mi parte buena? No seas malo. Te mataré si no te vales el problema. Hay un puente muy cerca de la ciudad. Puedes ir allí y obtengo mi flasca. Hace eso y pasas. Primero, vuelvo al jardín. Un perro de la misma. Y si, esto era lo que no teníamos. Pero esto sigo sin... Ah, pero ahora se habrá desumergido. Desumergido. No, espera. Estoy volviendo para atrás. Es para otro lado. Ahora que no hay estanque. Estanque. En base. Ay, perdón. Podremos ir andando hasta el cofre ese. Que era aquí. No fuera. Pero ahora afuera puedo ir al laboratorio. Tengamos el vídeo. Venga, va. Voy a hacerlo en el laboratorio. Que se extienda un poco más. Pero primero, vamos a mirar esto. Porque ahora puedo venir aquí andando. Y... ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro morado? Bueno... Pues... 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 Al fin tenemos algunos. Cabra. Ahí está. Ah, el tesoro... Es un ángel de plata. Sé que hay peces aquí. Porque te... Pescado, vos. Tiene que haber más. Sí. Hay más. ¿Dónde estás? No te hagas el loco. Aquí estás. Bien. Vale. Pues tenemos el tesoro, ¿no? De hecho, ha desaparecido. No. Esa es otra cosa. El arma oculta está en el laboratorio. Tío. Que es donde vamos. Guardaremos la bardia primero porque... Estoy hecho mierda y como haya un poco de... Como haya un combate otra vez... Es que, tío. No sé. Entre el... Hoy entre el gigante ese y... Y el moro... Yo creo que no he gastado tanta munición en lo que vamos de juego. Para salir... Quiero venir por aquí. A mi izquierda. No. No. Era por abajo. ¿Alguien más piensa que Heisenberg tiene voz de Redditor? Por favor. No sé. Es una cosa que... Además, lleva Fedora también. No sé. Es... Imaginaos que Heisenberg hablase igual pero estuviera gordo. ¿Cómo diríais? Este tío... Era bien real, ¿sabes? Sí, con un poco de barba justo aquí debajo solo. Y una katana. En lugar del martillo ese. Se llamara... No sé. En foros. XXX... Naruto... 666... XXX. Vale. No sé. Es... ¿Qué es esto? Ah, el aveni... Igual el laberinto lo sacamos al otro lado de esto también. Tendría sentido. Bueno, vamos a guardar primero, como decía. ¿Enemigos? No, ¿verdad? Todo bien. Vale, entonces ahora podemos abrir esto con... No podéis hacerme las fotos estas. Eh... ¿Dónde está? La manivela. Me gustaría limpiar las cosas antes de ir a la siguiente zona en el siguiente episodio. Me gustaría dejarlo acabado como lo otras veces, así que... Vamos a ver lo que sacamos. Vamos aquí arriba primero. ¿Esto qué es? Ah, es luz solo. Me ha parecido que era amarillo de esto de usar. Sí, son esos bichos voladores, ¿vale? Oh. La... Vale. La bola. Ok. Esto no es lo más eficiente para matarlos, pero... No tengo munición de nada. Vale. Vale, vale. Me fragele. Vale. Vale, vale. Bueno... Más de pistola, que tengo un montón. Vale. Bueno... Munición de magnum también tengo, aparentemente. Vale. 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 Lo que pasa aquí. Vale. 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 Ah, coño Creía que estaba dentro del heno Qué existencia, tío Pasarte la vida aquí durmiendo Esperando a que venga Ethan O alguien, supongo No necesariamente Ethan Vamos a cargar esto con cuatro balas Un poco triste Pero sí, hay más Haciendo ruiditos ¿Dónde está? ¡Coño! Me cago en tu vieja ¿Vas a morir? Sí, ¿no? Madre mía Vale, ¿qué tenemos aquí? No puede ser Fluido químico, munición de pistola 25 balas ¿Cuántas? ¿Cuántas disparos de escopeta? ¿Qué crees que te mereces? A ver Vale, este ya está Y ahí es en ese edificio donde está Lo bueno Pero vamos a Tira, hay más Aquí hay un montón de... ¿Puedo subir aquí arriba? Hierba Yash Yash Esto ¿Para qué sirve? Esto no me va a llevar al mismo sitio en el que estaba hace un segundo Me vuelve a que nos hayamos quedado eso Sí O sea Oh, eso es un Alican Vale Está cerrado por dentro Función de escopeta Yes Bueno Te has muerto igual Qué puto desastre, tío En fin ¿Qué tenemos aquí? Madre Miranda me dio una montaña Ahora puedo hacer muchos experimentos con Cadou Este será mi laboratorio secreto especial Oye, he hecho tres experimentos con Cadou Pero explotaron todos Vaya desastre Puse el Cadou Y luego intenté inyectar sangre de lobo en la espina dorsal El sujeto tuvo convulsiones fuertes y mató a mi ayudante No pude controlarlo Así que lo encerré en la jaula Y ahora tengo que alimentarlo Vale, entonces así es como hacen a los Alican, ¿no? Les inyectan sangre de sangre Sangre de sangre Sangre de lobo Y les ponen un Cadou de esos, ¿no? Que parece ser Padre de Dios Revolver cruzamanas de Magnum No la voy a llevar ni equipada Vale Este ya hemos acabado De hecho Hay un Muppet de esos Me cago en el Eche Vas a ver si se aparta Porque quiero ver lo que tenemos ahí a la derecha Bueno, igual si vea así no se gira Aunque esté en su cara Porque no voy a... O sea, no tengo munición para matarlo Matarlo es fácil Porque te puedes quedar dentro de la ca... Bozo Te puedes quedar dentro de las casas Y bueno, pues es fácil, ¿no? Pero... A ver, ¿qué tenemos aquí? Préctiles, cegadores Espero que no esté viniendo justo hacia mi cara Está viniendo justo hacia mi cara Hablando de que es fácil matarlo y todo eso Difícil saber en qué dirección está yendo Vale, está ahí Yendo para la derecha No, está yendo para donde quiero salir, tío Es que es eso No quiero... O sea, me va a pillar Se queda pasta Pero... El problema es que como no puedo comprar munición Casi ni cosas así Creo que lo merece No sé qué está haciendo Vale, está detrás ahora Bueno, hasta luego Ahí te quedas Tenemos la pelotilla aquí Vamos a alejarnos de eso Si algún día quiero venir a matarlo Ya sabemos dónde está No creo que se vaya a ir muy lejos Pero es que ahora mismo no tengo... No tengo forma de hacerlo, creo yo ¿Dónde estás? ¿Bola sirena? A ver ¿Qué problemas hay aquí? Esto parece fácil No veo nada ¡Ah! Estoy empujando un poco como para arriba Creo A ver, a ver Pegaos para arriba Vale, y aquí Aquí podemos ir sin problemas No, para el otro lado Vale, esto ya está, ¿no? Solo había un sitio ahí Donde podíamos caernos Y esto ya Nice Un más tesorico Claro, verde amarillento Verde amarillento Y... Esto lo podía haber abierto Bueno Vale, vamos a poder conseguir entonces ahora Tres pollos más, supongo Y había unas escaleras Creo que ahora también podemos mirar This way En... Ah, todavía estamos aquí Vale, pues vamos a mirar esto Que nos pilla de camino Esta vez no me he curado, ¿no? Tengo todavía nada Sí Bueno, no sé si me he curado Durante el combate contra... Tío, la verdad es que hacía muchísimo daño Si te pillaba O sea, era fácil evitarlo Tanto que cuando me ha hecho daño Ni me esperaba Lo muchísimo que me ha hecho El moro este Vale, es aquí detrás A ver Manivela Lo podemos usar en el... En el puente también Oye... Ah, perdón Hay uno más Siempre hay tres No Bueno, tenemos Nada No me lo puedo creer Pero había dos pollos Y estas escaleras O sea, no me puedo creer Que no hubiera nada en esa... En esa letrina Siempre hay algunas letrinas ¿Qué tenemos aquí arriba? Ven... ¿Vengo por aquí? Oh, hay un cofre ahí Rubí de sangre Podría encajar en algo Al fin tenemos Una forma de empezar A hacer el collar este Cominar Yes Ah, y tenemos que poner Otra cosa ahí abajo Donde las espadas y eso Parece que hay como un Un hueco Ok Vale, pues eso Teníamos también Vale, y es para seguir Pero aquí Aquí En el puente este Podríamos cruzar al otro lado Y luego podemos venir aquí abajo Y podemos venir Seguramente aquí Vale, de todas formas, eso Creo que lo que voy a hacer Va a ser volver ahora al 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 mercader Por aquí, papá Así Ese güey, papá Lo que voy a hacer va a ser simplemente Volver al mercader Y Está abierta esta puerta Está abierta la puerta roja Yes Al fin Y Rose te está esperando Rose te espera Eso Hay otro ahí Vale, vale Pues mira Igual hacemos algo más Antes de He pegado un tiro de más Pero por si acaso Me estaba atacando Lo habéis visto todos Bien Me he equivocado de camino Como siempre Y esta puerta cerrada De todas formas Está cerrada otra vez Y volvió a estar cerrada Ahí es donde estaba el Hostia Si no hubiese pillado la losa Al principio La habría perdido O simplemente se ha cerrado Porque ya no está la losa Y Vale, vamos a ver ¿Qué tienes en la ¿Qué es el Cadou? Ya se va el Cadou ¿Quién eres? Vale, espera Por partes No tenemos esto todavía Pero tenemos esto En gran medida Permanentemente Supongo que es mejor Poner este primero Tenemos 10.000 O sea, 10.000 100.000 108.000 Que hay todavía Gran medida Y ¿Puedo hacer este también? Que es Más Guay O sea, es más vida Entonces solo nos queda El super pescado ¿Y qué más nos hace falta? Los pescados ya los hemos puesto todos aquí Ya está Solo el super pez Nice Vamos a empezar por venderle cosas Fragmentos de cristal Cristal grande El cráneo Cráneo de cristal perfecto Ah, este era del armadurado Los dos Moró Cristalizado Que nos comentará algo Ese no lo vamos a vender El ángel de plata Sí Cráneo de 92.000 Hola ¿Este es el señor Moroz? Supongo que es lo que llaman La belleza de la grotesca Por favor, déjame saber Si quieres fortalecer tus armas ¿Veis? Me vuelve a salir esto aquí Como que fuera nuevo Y yo creo que era lo que Bueno, a ver Tiene más munición Y eso Voy a pillar toda la munición otra vez Toda la que me venda Porque estoy súper jodido De hecho voy a pillarme este Porque es barato Y ya está Tenemos un montón de pasta Y 1700 Hoy podemos mejor Vale Vamos a mejorar solo La potencia De esta Y la capacidad Vale, la pistola Me voy a gastarme mucho más Porque empezamos a tener ya otras cosas La escopeta Yo creo que sí Todavía nos queda una mejora De esto además Más capacidad Más velocidad de recarga Yes Que a 97.000 Ah, it's fine All finished Vale 1700 a 1900 Esto lo voy a usar para voces Y Y esto me da igual O sea Porque va a ser para voces Igual con más cadencia Puedes pegarle Más tiros A un boss Entre Entre Fase y fase Si es como El moro este En plan Cuando está ahí revolviéndose Podríamos haberle pegado dos veces O algo así Pero bueno Por el momento Creo que se subirá la potencia Más que suficiente Y ya está Vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Empezaremos por Mirar esto del puente Y veremos también Que tenemos aquí abajo Y veremos Supongo que con eso Podremos venir a la tesorería del río Porque por aquí no podemos Si no, igual Se puede por aquí Porque aquí se ve también que hay río Em... No supongo que vendremos Al expolio del caníbal Y el tesoro bajo el fuerte Pero para esto Tenemos que entrar En el fuerte Veis Y ahora sí me sale este tío Aquí El Heisenberg Disponio del caníbal Bueno En fin Vamos a dejarlo aquí Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final Espero que lo hayáis pasado bien Que hayáis disfrutado de mis muertes Múltiples Y nada Nos vemos Si no me equivoco La semana que viene No sé si este ya ha sido un episodio de lunes o de domingo Creo que estamos a domingo Así que mañana Con más Resident Evil Y hasta entonces Como siempre Adiós